Ponte cómodo porque aquí arranca Atomics Podcast El espacio en el que nos reunimos a platicar de lo que estamos jugando Y a discutir de las noticias más importantes de videojuegos, cine y entretenimiento Muy buenas tardes, días, noches o a la hora que sea que estén escuchando esto Bienvenidos a Atomics Podcast 223 Si no mal recuerdo, 223 Les habla Defa y una vez más estoy sumamente bien acompañado Yo soy como tu secretario, o sea, yo tengo que llevar Normalmente necesito alguien que medio me ayude con el tema del número de show, de podcast, de lo que sea Oye, eso podría ser crossover ¿Por qué crossover? ¿De qué estás hablando? Ahorita hablamos de, hablando de crossover, ahorita hablamos Normalmente, Gómez, te voy a dar en tu madre, güey, porque no te pones el micrófono Pues como, cállate, niño Recuerda del, 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 recuerden los cuernitos Ustedes, muchachos, si no dan audio, miren, con esta distancia normalmente quedan bien con el micrófono Ok Eh, a ver, Gómez, ya estás siempre llamando la atención, ¿cómo estás? No, no estoy llamando la atención, pero estoy muy contento de estar aquí ¿Sí? Con dos personalidades, ahora sí hay dos estrellas Hay dos luminarias Hay dos luminarias Ahora sí hay dos luminarias, la semana pasada solo había una Sí, sí Ahorita hay dos Este, Pam Hola, ¿cómo están? Señorita Pam, qué bonita blusa Gracias ¿Es de Kleptocats? Más o menos Ojalá, más o menos, es como la versión chafa ¿No hay merch de Kleptocats? Me parece que no, pero la otra vez que pude ir a su fiesta de... Hyperbird De Hyperbird Sí, dieron playeritas y está bonita ¿Ya jugaste el de, cómo se llama el de la garra? Cloverta Cloverta Sí, sí Me sigo quedando con... Con Kleptocats Con Kleptocats Con todo el contenido que le han actualizado La garra Oye, Pam, nuestro Bioware en el ojo del huracán Ay, no, me duele, me duele, me duele mucho Pero bueno, ya había... Ahorita vamos a hablar de eso Ese también señor de Kotaku ya había dado su historia desde... ¿Cómo se llama? ¿Otso era en Pixels? Exactamente Esa es el libro Cuenta la de Dragon Age Inquisition La de Dragon Age Inquisition, sí, también lo compré, lo leí Gran libro Este, y Ro ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué tranza? ¿Cómo están? Porque, pues, Ro se fue, pero no se fue Nunca se va a ir No, pues yo decía que... Este, justamente ahorita le vamos a dar un espacio a Ro para que... Pues para que cuente su veldad No, es que... De New York Ro, Ro si... Si me lo permite, lo voy a... Oye, pero, pero ¿quién va a caracterizar su veldad? ¿Va a ser Michael con un pelo...? ¿Juan Osorio? Que Ro si me lo permite Lo voy a hacer ya invitado regular de podcast Claro que sí, yo encantado Pero ya es lo suave Ya eres como tío, Ro, de que no te tienes que preocupar por... O sea, eres como tío... Ya sabes que nada, disfrutan al niño, pero no... No se preocupan de las cacas Bueno, ya me voy, adiós Y los berriches y... Ajá Nada más vienen a lo bonito Ya como Juan Campos, cuarenta minutos Listo Ya me voy Bueno, ya compré, ya compré video, ¿no? Ajá Sí, no, ya encantado, amigo Sí, pero como bien saben, Ro este se separó de Atomix O sea, como empleado formal No es que se haya separado así como de... Ah, ya no... Ro, también te voy a comprometer ¿Más? Porque Ro va a reseñar Mortal Kombat 11 ¿Se acaba de enterar? Para Atomix Sí, no se lo había dicho, pero... Yo encantado Es que Michael y yo no dominamos tanto el tema Qué bueno que dices, porque también ahí tengo un tema con unos compañeros Puro barrio De alguien Que les voy a... No, todavía lo vamos a decir, tú vas a decir como representante de Atomix Sí, sí, y yo les dije que se me formen de a tres porque vengo cansado Le iba a contestar a... A Gaby y a Cris Sí, bien loco Pero... Ajá, bien... Sí, perros Yo les dije... Perros, sí Porque también es un Miguel Reyes O sea, es un Mike Reyes Puso ahí Si quieres pelear contra Cris Me vas a tener que vencer a mí Oye, pero... Fórmate Fórmate Y fórmate Y se me de a tres porque vengo cansado ¿Te das cuenta que ese Miguel Reyes es como el calamardo guapo? No mames Este es el calamardo Y el otro es el calamardo guapo Oye, no, 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 no No, no es cierto Miguel Reyes Oye, Miguel Reyes Con mi Miguelito No te puedes... Michael, que está ahí en los controles Gracias Yo también lo amo Está... Mira, moviendo la cámara Haciendo... No, no te recargues, Miguel Tú estás ahí temblando la cámara Pensé en algo más como su Hugo A ver, ve El otro es Hugo Sal, no, pero sal Bien Siéntate en las piernas de Rob No te sientes en mi pierna Oye, este... Gracias, Michael Que Michael estaba monitoreando todo el audio Y todo el setup de este podcast El operador Sí Oye, Rob, pero querías tu espacio Este momento Porque no pudimos hacer video No Justamente por lo... No quiero decir abrupto Pero sí fue abrupto Lo rápido que se dio todo Sí Pues Rose tenía que ir ya a su nueva chamba Nosotros teníamos un montón todavía de cosas que sacar Pero a ver, Rob Este, pues... ¿Qué quieres decir? Pues, básicamente... Digo, ahí está tu texto, ¿no? Sí, ahí está el texto Que lo pueden checar ahí donde esté... Muy bonito Con mi sello Mi sello, mi estilo particular Les doy las gracias a... Tanto a Atomix A todos los que, eh... En su momento Tuve la oportunidad de colaborar con ellos Desde Pam Hasta Claudio y Juan M Que... Personajes claves en esta historia Argelio Argelio Este, Franz, por supuesto Franz Inchot Todos Densho Que Franz sigue ya rechazando mis invitaciones Yo creo que ya no le llevan Ah, está de papá Precio, qué chingada Está de papá No, es que saben que Franz sí viene de muy lejos Pero, perdón, perdón Sí, sí, sí Pues nada, básicamente agradecerle a toda la pandilla Que yo espero que se hayan divertido mucho Con el contenido que hacíamos Te amaban Con el personaje también Este, no crean que... Es de choro, siempre soy así La neta es que siempre soy así Pero, este... Pues había que a veces... ¿Cuál personaje? Ponerle un cantadito extra Entonces, este... Pues yo espero que se hayan divertido mucho El acento de feño Sí, o sea... A veces si hablo normal Ajá No me late porque... Como ahorita Ya hablo normal Así ya es Ya es normal Ajá Ya incluso en la casa Buenas, doña La abuelita del... Pero bueno Este... Así, así es Random 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 Pues agradecerle mucho, pandilla Este... Muchas gracias por su recibimiento Por su apoyo siempre Por sus comentarios buenos Los negativos también Porque como decía ahí en mi texto Esos pinches haters son repedejos Es que está cabrón porque... Vas a reír un chingo La gente cree que... Que la gente... La gente como Ro No tiene detractores Los como yo Es normal, ¿no? Sí Eh... Sí, güey La neta sí Es completamente normal Pero la gente como Ro Mucha gente dice No, pues Ro ¿Quién no va a amar a Ro? Y la neta es que sí ¿Quién no va a amar a Ro? Los perros chihuahuas Los perros chihuahuas Pero... Pero aún así hay gente Pues que no O sea, con la que no más No, no Y la intención siempre fue que... Que ustedes vieran Que la chuparan También que... Pero que la gente viera que Pues si se quieren dedicar a esto De forma profesional Se puede No importa su origen O sea, no importa de dónde vengan De qué barrio vengan Si le echan huevos Pueden llegar muy lejos Eh, lo que quieran O sea, échenle ganas a la vida Y a todos esos haters Que dicen Ese güey Por ejemplo Hoy contesté a uno que decía No, ese güey no aportaba nada Oye, ¿qué tal que me insultó con mayúsculas? También, güey Y con cero ortografía Así de que te contesto Y mira, aprovecho Para que comentaste eso Yo con Defa Personalmente Me llevo a toda madre O sea Yo no tengo ningún problema Con ninguna persona De aquí de Atomix No, somos amigos Me llevo poca madre Y son mis amigos O sea, amigos de que si tengo un pedo Nos hablamos Seguro Ro me puede asistir Así de güey, échame la mano Así de amigos La neta, sí Somos carnales y todo Pero pues pandilla Me salió una oportunidad Que difícilmente pude ignorar La neta Porque es una oportunidad buena Por crecimiento profesional Porque evidentemente Y económico Económico también Así a la verga Me hace más viejo Y no siempre me puedo dedicar a esto Si no voy a quedarme sin cejas Luego Y voy a estar todo calvo Y pendejo Y pues como, ¿no? Ajá Entonces Pues hay que aprovechar también Pues eso pasa Y esto hay que decirlo Y ahí Qué buena oportunidad Ro Porque Esto Los que nos dedicamos full time A esto Y aquí Pam y Ro Y Michael No me dejarán mentir Se hace nada más Por amor al arte No crean que nos hacemos ricos De ninguna manera Trabajamos en una industria Multimillonaria Que cada año crece más Y genera más dinero Sí Pero como medios Está bien cabrón a la cosa Y Y no No lo hacemos Por volvernos ricos Lo hacemos porque Adoramos La industria La adoramos Con todo el corazón Tanto que aquí Siguen Pam y Roy Y espero que sigan Muchos más programas Pero Pero esto Lo hacemos más por cariño Y por amor al arte Que por hacernos ricos Porque por hacernos ricos Más bien estaríamos Pues no sé En algún pinche banco Sería contador o abogado O you name it No sé la verdad Ni con qué se haga rico uno Pero Así funciona el mundo Y lo aceptamos Y no tenemos mayor problema Con ello Pero Ro Por eso se separó Aquí el ambiente es increíble Nos llevamos Nos llevamos Por más que nos Por más que cada vez Éramos menos Sí Sí pues Pues sí Este Siempre había buena vibra Siempre había muy buena química Y Y Las jornadas de 12 horas Se hacían más ligeras ¿No? Justamente por eso Y de pronto era A la verga Vamos por un helado Y nos íbamos por un helado Y nos calmábamos Y cotorreábamos O sea Sí quítense de su mente Aquellos que tengan esta concepción De que Es que Lo maltratabas Y no sé Cualquier cosa de esas ¿No? No para nada No es así Y meramente es una cuestión profesional Es una cuestión personal Y no se crean que Ya Borró ¿No? Y me voy como la chachen Y a Dios les voy a decir Aquí en este Hubiéramos querido hacerle un video Hubiera estado padrísimo Hacer algo más Formal Pero dice Rod Que no lo quise editar Pero ya fue Va yo Porque ya no le estaban pagando Editarme Editarme yo mismo Pues No pues eso habría podido Si hubiéramos tenido más tiempo Y Sí Y menos cosas encima O sea Fue Fue una combinación Todo este asunto se dio Cuando estaba Sekiro Cuando estaba Este De Firestorm O sea La cobertud de Firestorm O sea No hubo forma Y Aún Pues salió todo el contenido No hubo problema Pero pues sí De pronto decían Ay Estás bromeando Y pues no Es que salió en el día El peor Y nosotros ni en cuenta O sea Salían en Playful Como nosotros no andamos con eso Oye Es que eso lo festeja Puro guayéxica Lo íbamos a Puro guaychica Lo íbamos a tirar El viernes pasado El mensaje Pero yo la neta Dije Yo no quiero estar Todo el fin de semana Con la Storm shit Porque Es bien difícil Luego para los que nos quedamos Todo el backlash Que genera La salida de alguien De alguien que ustedes ubican Alguien como Ro Tan querido Por ustedes Se genera un backlash Que sí es muy incómodo O sea yo sigo recibiendo mensajes De insulto Y en YouTube Como si nosotros Estuvieramos O sea si alguien Créanme No te pongas Si alguien luchó Porque Ro Siguiera aquí Pues ese creo que fui yo Y seguramente Michael Estará también de acuerdo conmigo No se pudo Lo entiendo Lo respeto Lo apoyo Estoy contentísimo Por Ro Que ahorita llegó a contarme Todo de su nueva chamba Que no tiene nada que ver Con mi ojo Es una agencia Que le trabaja A los teléfonos chinos De Huawei ¿A unos teléfonos chinos? Para que no anden Con especulaciones Ah ya se va a ir A level up Y si se fuera Pues que chingados ¿No? Sería como Pues cuando otros compañeros Sean Juan M se largó a level up Esa fue traición No pero A eso No pero Llamar traición A ver un momento No es cierto No es cierto Fue una triangulación No porque Le cago a la gente No fue una triangulación Ahí de fichajes Llegó a level up Y de ahí se fue a otra Y Dencho llegó acá Y sí O sea No es broma Es broma Es broma Es broma Igual cuando Juan M se fue Pues le deseamos La mejor de las suertes Y lo abrazamos mucho Y si lo vemos Uy no Ya lo pudieron ver ahí Los que siguen a Defa Que nos la pasamos Bomba Bomba Oye que nos encontramos Un fan ahí En el aeropuerto De Londres Sí apenas vi Pero ese fue del pasado Porque Juan le manda ahorita Otra vez allá Para Una cobertura No les puedo decir Este Ajá No les puedo decir Pero Sí Así íbamos sentando Al aeropuerto Y te grita un güey Y dices Puta que pasó Y el dude iba llegando A Londres Nosotros íbamos de salida Y el dude iba llegando Estuvo padre Pero sí Qué bueno ro que dejas eso Claro Sí ¿Te sigo comprometiendo? Sí Yo encantado de venir A participar en todos los contenidos Podcast Yo les dije ahí en el texto Voy a estar vivo En YouTube Porque obviamente me pueden encontrar En sus corazones En sus corazones Y cada vez que se ha invocado aquí a Tomis Con mucho gusto Voy a venir a ayudarme Podcast ya Ahorita te meto al grupo de invitados De podcast Pon un pentagrama para invocarlo Invoquenme Y podcast Si necesitan Mortal 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 Con mucho gusto Ya deja el show Mortal Kombat De angustia Oye, que una cobertura Ah, sí, con gusto, a ver si hay chance Una cobertura en Londres Nada más que desearle a Ro No podría estar yo más Este Contento y sentirme privilegiado por haber Trabajado con alguien como Ro, porque Sí, sí es pro el ro, el pinche Ro, porque encontrar a alguien que Escriba, güey, que edite Que hable a cámara, que Hable inglés, güey O sea, todo lo que hacemos los que Trabajamos y los que hemos pasado por Atomix Y que además sea excelente persona Y que aguante Los pinches, las cagotizas de 12 Horas de trabajo, güey Y la presión, ¿no? Que es trabajar en un lugar como Atomix Pues está cabrón encontrar a otra Persona así, y Híjole, a ver si la encuentran Ojalá, yo deseo que sí Ojalá y sí Dante, yo ya me estoy pirateando a Dante El Dante es muy buen elemento, ojalá y se pueda Traer a Atomix, porque bueno Vámonos a Noticias Vámonos La mejor información de manera concreta Aquí, en nuestro bloque de noticias Ya estamos de regreso en Atomix Podcast 223 Sí, 223 Liso ¿Qué? El dato duro ¿Verdad que es difícil, güey? Pero no es tan fácil acordarse de todos los números Sí, son tantos números Son tantos números Oigan, día calientito Porque una vez más Nuestro amigo Jason Schrader Editor de Noticias de Kotaku Autor del libro Blood, Sweat & Pixels Schrader 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 No creo que sea Schrader Schrader suena como a los que dicen Apple Ajá En lugar de Apple Pero bueno Apple El señor de O Apple Apple El señor este de Kotaku Que es el de los pocos Y si no es que el único periodista de investigación De la industria Pues una vez más hizo de las suyas Y se puso a entrevistar de manera anónima Según él A 19 personas involucradas en el desarrollo de Anthem Y el día de hoy en la mañana Publicó un artículo Bastante, bastante, bastante extenso No le conté las palabras Pero sí es un artículo bastante choncho No, qué gran artículo No, o sea, neta, de verdad Creo que, creo que le falta ¿Qué hay detrás? Creo que le falta un poquito de edición O sea, creo que repite un poquito de cosas Pero Sí, o sea, sí repite bastantes cosas O sea, de, así como el format O sea, podría ser la mitad de Largon No, está bien Cuando son textos tan largos Tienen, tendemos a caer en estos como Es que, es que Repites, pero Es que se toma momentos para explicar cosas Como que es Frostbite Y la neta, alguien que está leyendo un artículo De Jason Sobre eso Al menos en Kotaku Lo entiendo O sea, si lo ves, por ejemplo En Blood, Sweat & Pixels Creo que es así como muy También así como que te lo explica En Blood, Sweat & Pixels Ahí sí se lo permitió Pero en Kotaku no mames Lo entiendo Pero dentro de Kotaku es súper nicho Sí, es súper nicho Es nicho de nicho Ajá Y pues contó Y pues contó Un montón de cosas Que nos imaginábamos Pero que Este Pues Siguen sorprendiendo ¿No? Que estas cosas Pasen en la industria Sobre todo en un estudio como BioWare Sobre todo en un estudio En el que viene de algo Como más efecta Andrómeda Dragon Age Y Dragon Age Inquisition ¿No? Que Híjole ¿Por dónde empezar Pam? Híjole Yo creo que sería importante Empezar por esta parte De ¿Qué es lo que sucedió con Anthem? ¿No? Que Independientemente de que Todos Quisiéramos saber Cuál era la historia Sabemos que Obviamente al juego No le ha ido Lo que muchos esperábamos De él Que las expectativas Eran bastante altas Especialmente porque Eran estos Juegos de loot Que son súper populares Que mantienen Muy pegada A toda la gente Entonces cuando vimos Obviamente el resultado Pero que están lastimados ¿No Pam? Sí, pero ¿Sabes qué? Todo el mundo se empieza a preguntar Así como ¿Qué pasó? O sea Un estudio como con el renombre Con las personas Que están ahí dentro Casey Hudson regresó ¿Qué es lo que está pasando? Entonces te das cuenta Que no solamente Son las personas Que están ahí Entonces te preguntas ¿Qué es lo que está pasando Más allá del estudio? ¿Cuál es el problema sistemático? Porque hablamos de una industria Que de por sí Tiene muchos problemas De burning ¿No? De crunching De crunching también De chocolate Nos referimos Crunch Al chocolate Evidentemente Que hay muchos problemas En cuanto a las jornadas En todos los niveles Sí, el gran tema Que se Perdón Que se desveló Cuando salió Rockstar La gente de Rockstar A alzar la voz También de Jason Nuevamente De las jornadas Que hablan en Naughty Dog También O sea Estamos hablando Lo mucho Y el dolor Que hay detrás De todas estas megaproducciones Y que nosotros Llegamos solamente A ver el producto final Y vemos todo lo bonito Y nos podemos A criticar Y demás Pero cuando empiezas A tomar conciencia Y le depones Un rostro humano A todo este sufrimiento Es entonces Cuando empiezas Creo que a pensar Que es algo Endémico ¿No? Que no solamente Es de un estudio Muy grande Sino que son De los medianos De los chiquitos De los que hacen móviles De los que están Haciendo cosas para PC De las plataformas Que no nada más Son en una parte Son los ingenieros Son los de software Son los que están Escribiendo Son los artistas Son los que dan Los ok Los directores Los ejecutivos O sea Es absolutamente Todo O sea El dolor Y todo lo que tiene Que suceder Para que exista Un videojuego Es prácticamente Como un milagro Porque no existe Una fórmula concreta Para saber Cómo hacer Verdaderamente un videojuego Y esto del caso triste ¿No? Y este es un caso triste Porque Red Dead Es un caso muy alegre Sí O sea Me refiero a en el que Todo este sacrificio Tuvo como resultado Un productazo Y que al final Del día Pues eso se O sea Regresa a ti En forma de que Esos billetones Que te callan la mano Que bueno Ahora también recordemos Que también mucho De la presión Que existe dentro De estos estudios Es que deben de tener Mínimo ciertas calificaciones En ciertos medios Para que a partir de ahí Se puedan ser considerados Como exitosos Entonces aparte De todo el peso Que tienes ya De ser desarrollador Y de aventarte Toda esa chinga Es aparte Todo lo que salió después Y cómo ponerse a parchar Y cómo estar a marchas forzadas Arreglando Ciertas cosas Porque también Los procesos Para crear un videojuego Han cambiado completamente Entonces Antes Cuando éramos niños Era así como de Si van a salir Tres o cinco grandes juegos A lo largo del año Ahora no Puedes tener tres o cinco Grandes juegos en un mes Entonces Parte también de esto Es como la industria Ha generado Este sistema Este consumo Medio obsceno Medio obsceno Para que siempre estés comprando Para que siempre estés comprando Entonces Y ahí vamos Pues tienes que estar chingando Sí A ver Gómez Tú este Yo le doy dos lecturas Esto O sea Y que Pueden leer Hay un resumen Que me aventé En el ¿Cuál resumen? En Atomix Si no se quieren aventar Todo el libro Que escribió este cuate O si el inglés No es lo suyo Ajá Sí o sí O si lo quieren traducido Yo le di dos lecturas Que así es una constante A lo largo de todo El texto Total falta de visión O sea No tenían ni idea De para dónde iba el juego Al punto de que El juego en realidad Se llamaba Beyond Y días antes de Tres dos mil diecisiete Que fue cuando lo enseñaron Le cambiaron a Anthem Porque EA no podía Tenía broncas legales Para registrar Este La marca Beyond Y la otra Pues son Son justamente Esos cambios De último momento Y esas cosas Que parecen Como ocurrencias ¿No? Y es que Estás hablando De algo que O sea Estuvo en desarrollo Siete años Siete años Pero realmente En el último año Se tomaron las decisiones Que marcaron 18 meses De producción Nada más Año y medio De producción El resto fue Preproducción Es una locura O sea El demás tiempo Tuvimos Escritores que iban Venían Idas que Que cambiaban Nadie sabía De qué se trataba O sea Ya llegó un punto En el texto En el que narran En el que neta Nadie sabía De qué se trataba En E3 Un montón de gente De BioWare Dijo Ah O sea Por ahí va Entonces el juego Porque la verdad Es que lo que nos enseñaron En E3 2017 Fue sorpresa ¿No? Te acuerdas O sea Estábamos Estábamos ahí Como que Toda la gente Hablaba de Antem Pero nadie sabía Explicar todavía Bien qué era Pero sí por lo menos Ya te daba Más o menos Una idea De hacia dónde Iba la cosa O sea Es un pinche Loot shooter Pero que tiene Un putero De personalidad Entonces Los Klaus Quiroz Juraban que iba A salir muy bien Y que todo iba Todo iba a pedir De boca Yo también pensé Yo dije Sí va a ser la misma madre Pero va a tener una gran historia Porque Bioware Escribe grandes historias Sabe hacer grandes personajes Y ese va a ser El diferenciador Ese qué gran tema Porque sabemos Que sabe escribir Grandes historias Pero entre los empleados Tenían la concepción De que es Otra vez lo mismo Vamos a contar La misma historia Ahora en otro entorno Sí y no Eso se fue por dos lados O sea Por un lado Sí existía Mucho la preocupación De hacer otro Dragon Age O otro Mass Effect Porque pues era la gente Que estaba involucrada Al final en Antem Incluido Casey Hudson Que dejó el proyecto Y avanzado Se fue Y después regresó Ya cuando el barco Estaba hundido Sí me dio ahí Atimonearle Tentar que no Afragar a tan cabrón Y después Bioware de Austin Porque Bioware Pues era La de Canadá Y la de Austin Que son los que Se encargaron de hacer El último Star Wars El MMORPG Que es Knights of the Old Republic Sí Sí Sí, ¿no? Este Que es MMO Que ellos Dieron como un montón De feedback Sobre justo este tema De que decían Es que es un pedo Contar una historia En los juegos En los multiplayer online Porque tenemos este tema De el dude Y yo es de lo Y cuando leí eso Dije Verga Cómo me sentí identificado De que cuando estás jugando Bueno, por lo menos Yo cuando juego Suelo tomarme mi tiempo Pues para ver bien Los piches escenarios Para que me cuenten La historia De la manera Más pausada posible Y tienes a tu amigo Rata Gritándote por el micrófono Llávámonos, llávámonos Rápido, rápido Y ves que en los piches Loot shooters Cuando juegas con alguien No sé por qué Tos tienen una puta prisa Infernal Yo odio eso Un estrés Odio eso Te hace cuenta Que no sé qué Y dieron ese feedback Y los ignoraron Justamente por eso Y pues al final Quedó esta Pich historia de Anthem Que pues who cares ¿No? O sea Es horrible Es malísima Y creo que ese también Es uno de los problemas Porque el flujo De la narrativa Que tienes en estos tipos De juegos Donde tú estás como precisamente Como eligiendo Cuáles son las misiones Que quieres hacer Independientemente de la historia Este principal Sí Es muy complicado O sea El hecho de que Hagas que cada uno Vaya creciendo Que cada uno Tenga como de Una especie de relevancia Y que sepas que esto Se va a ver reflejado Como en una historia En un personaje Y que va a tener Esta importancia Al final del día O sea Es súper complicado Pero al final del día Yo creo que sí fue Que se confiaron También demasiado Que pensaron Que lo podían abordar De una manera Bastante sencilla La magia de Hollywood Pero verdaderamente No pensaron En que En el desastre Que se podría Convertir Convertir Y creo que eso También te habla mucho De que El mismo equipo Como tal Como dice Defa O sea No tenga esa visión De qué es lo que Realmente quieres hacer Si no sabes Lo que quieres hacer Entonces vas a tener Un montón de problemas Porque vas a ir caminando Sobre agua ¿No? Así como que En algún momento Todo se tiene que romper Y todo se tiene que caer Que es como Cuando en el cine Se convierte en la industria Del cine Y empiezas tú A maquilar películas Así Y haces este Como Twinkie Wonders Kung Fu Panda 8 Y ya no sabes Ni qué Como las de Furios 2 Ajá Vas a Furios Avengers 65 Que ya es como de Güey Esto ya no tiene coherencia No tiene una planeación Es Está hecho Para sacarle dinero A la gente Y esa es la percepción Que se tiene Yo creo con Anthem De que Güey esto Lo hicieron así Al madrazo Nos engañaron Y además Pues la intención Era sacarnos dinero Y pues ahora Con este artículo Pues yo creo que Muchos entendemos Que así fue ¿No? Porque realmente No hubo una planeación No había un objetivo No había nada Dicen Dicen que en las juntas Este Creativas Era mucho de Pues se juntaban Güey Tiraban ideas Normalmente había choque Pero cuando hay choque Dicen O sea dicen Es normal Es una junta creativa Pero el director dice Pues nos vamos por este camino Y nos vamos por este camino Que la mayoría era Pues se quedaba en choque Y se acababa la junta Y todo el mundo Sigue sus escritorios Y no quedaban en nada Entonces Si había unos errores Unos problemas de comunicación Durísimos ¿Sabes a mí que me preocupa muchísimo? Que la parte de la salud mental De la gente que trabaja ahí O sea Neta Y ni siquiera es el tema central No, no es el tema central No, no, no Pero que hubo varios empleados Que se tomaron tres meses O sea ya estamos hablando meses De vacaciones De vacaciones forzadas Por un problema mental O de plano ya no regresaron Eso a mí me preocupa muchísimo Como Sí, y este Jason Es algo de lo que persigue O bueno Con lo que justifica él mucho Luego los Los artículos O las investigaciones Que hacen Para él O sea es algo que Como querer acabar con el crunching Es algo que le preocupa Y siento que es algo Una constante en su trabajo Creo que también es muy importante Pero tampoco siento que sea Como completamente el panorama Porque sí tú como empleado Puedes llegar como a estas condiciones Pero también como empleador ¿Cómo es que permites Que exista toda esta parte endemica? Exacto Por ejemplo Algo que de repente Como ahorita tú hablabas De esta falta como de comunicación De liderazgo De visión Y de claridad ¿No? Algo que por ejemplo Siento que pasa mucho Y que es un muy buen ejemplo De lo que sucede en el mundo Es precisamente Toda esta tecnología Que tiene Ubisoft ¿No? Con sus diferentes estudios ¿Frostbite? ¿Quieres pasar al tema de Frostbite? ¿O a qué? No, no, no Ubisoft Ah, Ubisoft Perdón Tengo entendido que cuenta Con una plataforma Y con un equipo Dentro de Ubisoft Que se dedica Exclusivamente A llevar toda la logística Y la comunicación Entre los estudios Que si tú estás en Shanghai Te concretes algo Con Prune Y con el estudio De París Y que si tú tienes que hacer Este del ESCESA Real y 28 Sus horarios Pero volvamos de nuevo A esta percepción Que son producciones También multimillonarias Y que no tienen Como estos Errores Como has visto En otros estudios O en otras compañías En los últimos años Los tuvo Que consideramos Consagradas Digámoslo así Entonces El hecho de que Tengas a una compañía Que haya comprendido Perfectamente Que estaba haciendo mal Las cosas Y que sepa Que tenía que Dar unos pasos Hacia atrás Y tenemos que comunicarnos Tenemos que saber Que es lo que está pasando Y vamos a invertir Tenemos un chingo de lana Pero hay que invertir En que la gente Sepa comunicarse Y saber que es lo que Tenemos que hacer ¿Qué es lo que ha pasado? Tenemos Assassin's Creed Odyssey Origins Tenemos The Division 2 Tenemos The Division 2 Trial Rising Justo mañana Hay alguien Que es capaz de aceptar Que hay que Dar un paso hacia atrás O hay que hacer una pausa Y hay que decir No vamos a sacar Assassin's Creed En dos años Pero vamos a sacar Algo chingón O sea Te habla de madurez también Justo mañana sale Un texto De eso De como Ubisoft O sea Se está ganando otra vez Que creamos en ellos Yo llevo Yo fácilmente ¿Qué? Tres años Que lleva Ubisoft Así de Bastante buenos ¿No? Hasta Watch Dogs 2 Salió bien Bueno Mario Plus Rabbit Para que fuera a salir bien Exacto Con los pinches Yo sí sentí Yo a ver a mí Ya dije No mames ¿Y sabes qué? Creo que es una De esta nueva tendencia O son los primeros A lo mejor Un estandarte Un estudio vanguardista De cambiar el pensamiento De cómo se hacen las cosas O sea De tener como tan marcado Que se estaban yendo al demonio Exacto Porque Necesita mucha humildad Y te aseguro que Los trajeados Autocrítica Detrás De Anthem La gente que nada más decía Ah sí Y si va a su casa A su jacuzzi O a su yate Son esos pinches Viejitos ojetes Me voy a llorar a mi Ferrari Que nuevamente Están reproduciendo El modelo viejo De producción En videojuegos Que ya es insostenible Por cómo ha cambiado La industria ¿No? Es decir Programa hasta que te mueras O programa hasta que Neta te dé este Pinche Piedras en los riñones Un corapso mental Algo así feo Y si no lo haces tú Van a ver otros cinco güeyes Exacto Y si también Eso es el pande Por todos lados Bueno vámonos Tercer gran problema De Anthem Frostbite Frostbite Hijo Este motor que Se ha convertido Si Bioware vuelve Termina desapareciendo Este Pues en el verdugo Completante de Bioware Por ahí en el artículo Un developer decía Que lo peor Que le pudo haber pasado A Bioware Fue que Dragon Age Inquisition Saliera bien De alguna manera De alguna manera Mística Dragon Age Inquisition Fue el primer juego Que usó Frostbite Fuera de Dice Y de alguna manera Mística Ese equipo de Bioware Sacó adelante el proyecto Y nos entregó El fantástico RPG Que es Dragon Age Inquisition Bueno Me encanta ese juego Es que es muy bonito Que a mí también Es maravilloso Que también te dice Que al principio No se veía claro No, no, no En el libro Cuentan la historia Y es una historia También muy trágica Y después No sé bien En qué punto Como que volvieron A perder el ritmo El rumbo De que perdieron Las herramientas Que ya tenían No, ¿por qué no? ¿Por qué no todo ese avance Se vio reflejado En Andrómeda? Híjole Yo creo que es un problema También De la división De los equipos Y de también Esta falta como división Porque si ya habías Como bien dices Habías hecho un RPG Que asombraba a todo mundo Y que todo mundo Se quedó como súper impresionado Por toda la variedad Y por poder cambiar Estos personajes O sea, cosas que ni siquiera Ellos imaginaban Que de verdad pudieran hacer Porque la parte artística Ya la tenían, ¿no? Entonces Te empiezas a enfrentar Esta parte de sí Pero ¿Cómo esto? Que el equipo de animadores O de los artistas Están imaginando Que se vea Pueden plasmar ¿Cómo lo podemos hacer? O sea, ¿de verdad Podemos calcular esto? O sea, ¿de verdad Nos puede aguantar A los cuatro personajes Al mismo tiempo Con los ataques Con bla 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 No, tenían problemas Desde la cámara En tercera persona No había sistema Para No existían Las herramientas O sea, para De un sistema De guardado y cargado De archivos No existía ¿Por qué? Porque además decían Sí, o sea DICE Lo sabe hacer perfectamente Pero sabemos Que es un Es un motor gráfico Que trabaja perfectamente Sobre rieles Sobre estos entornos cerrados Pero a ver ¿Qué pasa Cuando tienes a cuatro personajes Al mismo tiempo? ¿Cómo cambias la cámara? Este, cuando tienes A los dragones Ahí, o sea ¿Cómo cambia la perspectiva? Eso no existía Porque no había Este, estas herramientas No, no es el manual No había herramientas O sea, lo tenía Sí, deja el manual Deja Deja el soporte Deja el soporte Es como si Es como si Los efectos de Premiere O de Photoshop No estuvieran Los tuvieras que programar tú O sea, dirías Puta, güey ¿Por dónde chingados empiezo? No, por más Por más que sepas de programación Programar sobre una tecnología Que desconoces Es mucho, muy complicado Y que Frostbite Es de los Y lo describían Lo describían muy bien Cuando salió el artículo De Andrómeda También de Kotaku Que uno de los developers decía Pues es que Frostbite es un Fórmula 1 Está increíble Sobre una pista O sea, funciona excelente Sobre una pista Y se ve poca madre Y se ve poca madre Pero lo sacas tantito De ese De esa zona Y se va al demonio Todo Y también dijeron Lo que ya sospechábamos O sea La mayor parte Del soporte técnico Técnico Se va a FIFA Que es lo que más vende Así lo mencionaron Así tal cual FIFA O sea, si hay un equipo Dedicado en DICE A dar soporte A los equipos De De los otros estudios De Electronic Arts Para el uso de Frostbite Pero Pero Dicen que conseguir El tiempo de estas personas Es un fucking pedo ¿Por qué? Y que literalmente Todos los esfuerzos Estaban o están puestos En FIFA Nuevamente En EA Vancouver Puto negocio Porque también menciona Que Y eso robo O sea También menciona Que sus mejores ingenieros Se fueron A Vancouver O bueno Los llevaron Sí, también empezó a haber El lag de personal Porque tenían ya Programadores Medio experimentados En Frostbite Dijeron Esto sabe en Frostbite Vámonos a EA Vancouver Capacitación A hacer FIFA A hacer FIFA Ah Y eso No, pues es que es un nivel De negocio También hay que jugar Aquí un poquito Abogado Del diablo Pues hace Hace más sentido ¿No? Pero imagínate Si antes me hubiera sido Si no No, pues Casey Hudson Hablaban del Bob Dylan De los videojuegos Ah, sí El nombre Y con Bob Dylan Me refiero a que iba a ser Como un referente En la industria Como lo es más Efecta ahorita Y lo puede ser Puede ser un referente De cómo no liderar Un equipo Pues mira Yo no creo que sea Cosa de una sola persona No, no Yo te hablo No, porque está Ellos mismos En este reportaje Hablaban De que no es una sola persona Era un equipo Que estaba hecho Por el director de arte El director El no sé Sí, el Bioware Ah, que le llamaban Que son los Bioware Los más viejos Los casi casi Los que están desde el principio Pero ni siquiera es eso O sea Es una bola de factores Es Frostbite Claro Es el pinche crunching Es la falta de liderazgo Fue la salida de Casey Hudson Fueron un montón de cosas Que se fueron conjuntando Y se fueron juntando Hasta que tronó la bola ¿No? Y pasó lo que pasó con Anthem Que Perdón Yo lo voy a seguir diciendo Es un El core gameplay de Anthem Es fabuloso Ahí sí le atinaron O sea Lo lograron El control es maravilloso Pero es un juego aburrido Pero alrededor De todo lo que tiene ahí Pues se siente todo Como a medio cocinar Exacto ¿No? Qué bonita analogía la tuya Y es que sí O sea 18 meses de postproducción Nuevamente No hay Producción De producción Y 17 años Nada 7 años y después 18 meses de Ya real producción O sea ¿Te parece a ti Un juego que tiene 7 años? O sea Pero la preproducción Vale pito Porque pues Preproducción es justamente eso Poner ideas Desechar ideas Poner ideas Desechar ideas Pero Veamos el caso De un juego que salió bien También duró 7 años En hacer Bioshock Infinite Duró 7 años en hacerse Jamás va a ser rentable Ese juego Porque no hay forma De que recuper Pero no estuvo en producción Solo año y medio No pero fueron 7 años De producción A lo que me refiero Pero es todo ese trabajo Como intelectual Que creo que para muchas personas Eso es como si eso no valiera O sea Pero al final del día Es estar quemándote Y buscando Y todo ese trabajo creativo Que de repente queda como Si hubieran sido 3 y medio Y 3 y medio Otra cosa hubiera sido ¿Qué vas a construir? Eh Orden Puro orden Pues ya no sé si orden Es que No sé Es que No creo que nada más sea Así como de Hay que ser ordenado También se habla mucho De que la planeación Por ahí también decían Que los juegos Que mejor salen Son los que Los directivos Mejores fueron Para improvisar Sobre el camino O sea Me refiero a que la planeación Muchas veces En desarrollo de videojuegos Ok 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 Muchas veces sale volando Por la ventana Y sale adelante El que mejor improvisa O sea El que va construyendo Vía sobre la marcha Pues es como Como teatro Eso le puedes dar la lectura También de que Este medio es tan cambiante Que de repente Lo que tú estabas pensando Hace un año Tal vez ahorita ya está quemado Ya no es vigente ¿Sabes qué? Crackdown 3 Ahí está el ejemplo ¿No? También Híjole ¿Cuál? Crackdown 3 Que yo creo que si hubiese salido Hace dos años Hubiera decir Ah pues Yo creo que hace más de dos años Sí yo también pienso Como hace cinco Hace como cinco Chingón Eso ni siquiera tiene algo de malo ¿Sabes? O sea el traer viejos conceptos A la actualidad Yo no le veo como Algo necesariamente malo Pero hay que traerlos Bien Pero no La cosa es que pues Dio Daba el gatazo De que era un triple A Exclusivo de Xbox ¿No? Y pues no mames Ni cerca Este Pues ahí está Ahí está el tema Es lamentable Es duro ¿Qué va a pasar con Bioware? Probablemente se va a morir Eso es lo más probable Desafortunadamente Y es de esos estudios ¿Qué? Dragon Age 4 No creo que vaya a ser Ah The Dreadful Prices No va a pasar O igual eso cierre así Con una nota alta Y dicen Bueno ya adiós Híjole es que De plano no creo No creo que Ahí tengan esperanza gente No mames No sé si vayan a ser Tan No creo Es que también está ahí Electronic Arts No y Electronic Arts Repito pues Ellos están en su posición De De negocio Y Jason Trader Asegura Que Que EA Jamás Forzó A Bioware A ser un loot shooter Era un juego de supervivencia Que era la idea Iba a ser un juego de supervivencia Al principio Que se terminó convirtiendo en esto Y que inclusive la palabra Destiny era tabú Al interior de De Bioware No podías decir la palabra Destiny Al interior de Bioware Eh Aseguran que EA Que estás escuchando Destiny's Child Pues sí EA puede ser EA puede ser lo que Lo que queramos Y lo que sea Pero aquí aseguran Que no tuvo como participación activa En este En todo esto Y es muy fácil echarles la culpa ¿Eh? O sea Es muy fácil echarles la culpa Pero Es que sabes que Ese mediodía tiene una reputación Con la comunidad Yo sé Yo sé Y curiosamente También agregaban en Twitter Ahí este Jason Que no hubo una interacción O una declaración formal Por parte de la empresa No Ni de Bioware Hasta que publicó el artículo Que inmediatamente se publicó Que alguien les dio el pitazo Evidentemente Exacto En Electronic Arts Publicaron así como No en Bioware Bioware Por eso digo Hay que seguir manteniendo Aquí al margen de todo Porque esa respuesta De la cabla ro Ese comunicado de prensa Es de Bioware Es de Bioware No es de Electronic Arts Es una publicación En el blog de Bioware Y según yo Este Muy pobre Jason puso Que lo publicaron antes Sí De que saliera su Y que él los buscó Él buscó declaraciones Yo no sé si exactamente antes Pero Salió al mismo tiempo casi O sea A mí en Twitter Me salió El de Kotaku Y luego luego el de Bioware O sea No hubo manera De que les diera tiempo Leer eso a picho monstruo De texto Y escribir Y imagínate Por cuántos filtros pasa Ese tipo de documento No Tiene que revisarlo Medio mundo Bastante Y aparte para redactarlo O sea Y al final Te dejo una sensación Así de vacío Como de Es que no vamos a apoyar Este tipo de prensa Que escandalice Y que no sé qué Que no aporta nada A la industria No es la primera vez Que lo acusan Medio de escandaloso Aquí a nuestro amigo No es la primera vez Bueno Porque destapa escándalos Exacto Es que es lo que decías Al principio Definición de escándalos Pero no creo que tanto A mí más escándalos Se me hacían los artículos De esta Patricia Hernández Patricia Hernández Sí que le pasó Seguro está en Twitch La última nota que le leí Bueno el último artículo Que leí fue hace como Casi tres años Yo creo que hablaba Precisamente de esa crisis De Twitch con la censura Y demás Que luego unos Estaban cloacas Como ahí el Mewtwo El Mewtwo Y el Me refiero al Pokémon Sí Por supuesto Que quede claro Pues ahí está muchachos Leyeron alguna otra noticia importante Vi este ¿Qué salió hoy Michael? Que vi importante Este Híjole No me acuerdo Que la gente se estaba matando Porque no encontraba boletos para Ah Lo de Mewtwo Eso es en cine Eso es en cine Ahorita lo hablábamos de eso Pero de videojuegos De videojuegos Por mucho fue lo más importante Ah no No andaba por ahí Un amigo de Xbox en Japón Este Como reclutando estudios Este Este Phil Spencer Phil Spencer No Andaba Dicen que andaba en Japón Yo en Corea Para hablar de E3 Pero pues eso ¿Qué chingado significa? Ya pues No Y además en Japón ¿Les interesa a E3? Pues Sí Gómez No mames No mames ¿De qué hablas güey? Güey Tiene el Tokyo Game Show Y el Tokyo Game Show Pero es completamente A ver A ver Espérame Espérame ¿Pero de qué se trata el Tokyo Game Show? De juegos de celular Exacto ¿Qué es lo que más les importa a los Japón? No pero A ver A ver Gómez Y Capcom güey Y From Software Ajá Y Square Enix Square Enix No podemos negar que De Konami Los Japón sí están locos por las cosas Es que los móviles están Sí pero son industrias completamente diferentes Sí o sea Pero la otra no va a morir Oigan que De nada no Ya estoy harto yo de De los teasers de personas Ya A ver ya enséñenlo ya No 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 a ver Es pensé no que el 25 Ahí les voy a una patita Seguramente ese persona 5S Es la versión de Switch Y si no seguramente a lo mejor es un otro spin off Puede ser un persona harina también Lo firmo que sí Digo si lo quiero y todo Pero ya medio me hartaron Ese no sé si lo compraría el de Switch No creo volver a jugarlo No yo tampoco Pero No se te antoja estar así No ya lo acabé A menos que la portada esté muy chingona Quizás pero Es que imagínate la cajita Por eso Pero ya tengo el normal Este este Nuevo personaje Mortal Kombat Oye Ro ¿Viste nuestro gameplay de la beta? Uy sí Sí lo aprueba el de Densho Pues Es que Densho Yo le hablé y le dije Wey Le gustó Oigan Vámonos a la siguiente sección Nunca dejamos de jugar ¿Qué probamos esta semana? Ya estamos de regreso En la sección de ¿Qué estamos jugando? O ¿Qué hemos estado jugando? ¿Quién quiere empezar? Pues mira A ver Ro Yo voy a empezar New Year's Porque ahora que he tenido Un poquillo más de tiempo Ahora de que ya tengo tiempo ¿Te acuerdas que en el último podcast? Vas a extrañar la acción Sí no Cómo no Claro que sí la voy a extrañar Por supuesto que la voy a extrañar Pero Ahora este Ahora que ya tienes vida Ya tengo vida Este Ya llego un poquito a las 7 A las 7 A las 7 Ya a las 7 ya estoy Ya eso ya es vida Yo en chorecitos En pandonflitas No Cotorrón Pongo el Xbox Tengo el Game Pass Ajá Y descargué un juego Que siempre quise jugar Pero por fin Ajá Bruta Legend No, no, no Sniper Elite 4 Ay no Esos juegos de Rebellion Yo dije Un juego de chingón Está horrible Está horrible Sniper Elite No, no, no Yo Ah, no, no, no Perdón, perdón Sniper Elite está No, me lo estoy confundiendo Con el otro El de Sniper de Escudos Warrior ¿Cómo se llama? No, no, no No, Sniper Elite Sniper Elite Sí O sea, chula, eh Yo el 2 lo jugué un chingo Yo me acuerdo que jugué El 1 lo jugué un chingo Pero me daba miedo A mí también Me daba miedo De esos que de pronto estás acá ¿Por qué daba miedo? Es que tenías un pinche alemán Y entonces gritaba el nazi Y gritaba atrás Y así Ajá Así Ah, no mames Y te espantabas, ¿no? Gran alemán Quego, quego, quego Ah, dispara Y entonces de pronto ya tenías tanques Y un chingo de alemanes tras de ti, ¿no? Alemán imperial Sí, no, hombre Y este Sniper Elite 4 Cosa chula Es en Italia Es en tercera persona Y obviamente Pues tú controlas a un soldado Que es Gringo Es francotirador Gringo, ¿no? Francotirador No sé si es precisamente gringo Pero Es francotirador El chiste es que es un Sniper Homers Un Sniper Homers Es que no sé si es del Reino Unido Sí, es inglés Es un aliado Es un aliado No, es que yo reseñé esa madre Ya ni me acuerdo, güey Pero está bien chingón Está bien chingón porque Bueno, o sea Yo jugué los primeros en el Play 2 Es que es medio Sí, en Play 2 Yo jugué el 1 y el 2 en Play 2 Y en este ya Ya vas acá Ya te puedes subir así Los postes Ya los puedes escalar Este, ya te En las hierbitas Ya te puedes Es que es como un simulador de snipers Para los que no lo ubiquen Es medio simulador de snipers Y tiene killcams tipo Mortal Kombat Así que se ve como entra la bala Y le deshace el hígado Y no solo la bala Por ejemplo Aquí puedes interactuar con tu entorno Entonces si de pronto Pues disparas a una polea Y tiras unos pinches barriles Y los barriles explotan Porque tenían Un pinche pólvora Ajá Se ven las esquirlas del barril Exacto Atravesando a los soldados alemanes O sea, es todo rom Sí, la neta está padrísimo A mí El tema está chingón Porque en Italia Entonces Y tú eres una madre Pero tienes que ir ahí Matando comandos alemanes Para ayudar a los aliados Está chingón Y pues la onda de las killcams Me pareció así Increíble Y puedes traer tu Thompson Minas Granadas Todo el paquete completo Para que O sea, no es un shooter de acción No, sí es de mucha paciencia Por ejemplo Tienes que esperar A que pase el avión así Para hacer el tiro Entonces tú ya de repente Y el otro Lo está actuando Está increíble Y calcular la caída de la bala También es importante Porque no solo Y eso es lo que decías De simulador de sniper Porque si hay una ¿Cómo se llama esta madre? Ah, yo lo puse Física No, no tiene Balística La balística Es importante Porque la gravedad Jala tu bala Entonces tienes que apuntarlo El viento Todos Todos los factores Y la neta de pronto Si vas acá Disparas Y nada cubrió El sonido de tu disparo Pues los otros dicen Ah, ay ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Y te van a buscar Y si te van a buscar En serio No es como de Ah, pues ya me quedo No como en Sekiro ¿Ya no me ven? No, acá sí Y si te ven y gritan Y entonces tú tienes que Estar al tiro Está chingón Muy bien Recomendado entonces Recomendado Para los que les gusta El desmantiporro Y la segunda guerra mundial Y la estaduna italiana Oye, creo que jugué El de Last Tiger Que nos trajeron Una compu mamadísima ¿Qué tal se ve esa madre, Michael? Esa Michael que ven Nos trajeron una compu Que trae La RTX 2060 Que son de las nuevas tarjetas De NVIDIA No mames Battlefield Si quieres ahorita Te lo pongo No mames Lo cabrón que se ve O sea, es mamón Sí Que ya sabíamos nosotros Que ese Battlefield Sí, va a haber más cabrón Con más tarjetas Bueno, con más punch, ¿no? Sí ¿Mini? No, no, no Del punch normal Ajá Y este Y ya Y ya Recomendades a todos El Game Pass Este Yo estoy maravillado, ¿eh? Nuevamente Sí Ya descargué Ori También Ya lo descargué Venga, Ori Porque dije, no, ahorita En un ratito ¿Qué le pasa? Paguen por sus videojuegos Bueno Ah, yo pensé que estaba diciendo de Ori Y dije, no Ori está increíble Lo ideal es ¿Cuándo sale nuevo? Algún día, ¿va? Algún día Porque creo que no tiene fecha Sí, no, no tiene fecha Uf, Ori and the Blind Forest Es un Qué juegazo Y que hay una gama así Muy amplia de juegos Que si no probaste ¿Cuántos van? Como un millón Son más de 100 O sea, el catálogo de Game Pass Son 100 juegos base 100 100 juegos base Y se van Que van rotando Por ejemplo, Crackdown estuvo día 1 Gear 5 va a estar día 1 A todos los demás Toma 2, mañana te quitan Sniper Elite No mames, los madres Se da muy mala suerte Es que ya tuve 10 meses, joven Llegó tarde a la fiesta ¿Tú, Pam? Pues fíjate que yo ya avancé un poco más en Sekiro Muy bien ¿Ya pasaste a Don Truenos? ¿O no? Pasé a la señora mariposa Ah, ya, ya Ah, entonces te falta Sí, no, no Te falta llegar a la primera gran pared de ese juego Ok Y sí, sí lo he notado Porque sí La gran mayoría de la gente Es con el De veras el primer obstáculo Que se topan Sí Pues sí Es lo que estaba ¿Ya la pasaste a la señora mariposa? Sí, ya Sí, me costó bastante Unas 3 horas más o menos Ahorita no me costó Porque así como de Maldita vieja Maldita vieja No, al final ya cuando se empieza a poner A esos ataques así ¿Descubriste lo de las sombras? ¿Cómo ¿Ves que tira sombras? Ajá ¿Cómo evitarlas? ¿Cómo? O sea, ¿cómo acabarlas así? ¿Cómo? No, no Ah, es que Antes de encontrarte con ella Un NPC te dice Ah, esa pinche vieja loca Echa sombras Pero, ten este ítem Ah, el de los El de los chícharos El de los alucinógenos ¿No? No, son los chícharos No, para que no veas las alucinaciones Son los chícharos que truenan Ah, sí, sí Y las deshacen Ajá, me tuve que regresar y buscarlos Porque ya me los había gastado antes Sí Ay, qué chungada Está útil Va, va, va Está útil Entonces, Sekiro Sekireaste duro Sí, pero un rato Y la neta es lo que sí Me ha estado llevando todavía Es Persona 4 Golden Y ya voy en Ya terminé el tercer palacio O sea, estás jugando Persona 4 Y Sekiro Sí No, pues tú sí eres hardcore Pero en la noche estoy así Bueno, un ratito de Persona Ok, dos horas Perfecto Creo que ya llevo como 30 horas Entonces Ok Muy bien Sí, más o menos Pero bueno, es la mitad del juego Ahora no le pusimos Persona Persona Son los micrófonos 130 más o menos Fácil Y todavía quedan cosas por hacer Sí, no, yo dije Yo lo único que quiero sacar El final verdadero Yo también Yo acabé, vi los créditos Y ya no quiero volver a ver Persona en mi vida No, yo tampoco Yo tengo una pregunta ¿Qué? ¿Tú tienes la collector De Sekiro Pan? Sí ¿Y tú? No llegó nunca, güey O sea ¿Ves que nos la prometieron? Nos la prometieron Yo me acuerdo No llegó, güey Y de Play 4 No, yo la estoy O sea, nada más Si aparece la voy a comprar Pero ¿Tú la tienes en En Xbox? No, la tengo en Xbox En Xbox también De Play hubo No sé si menos tiraje O qué chingados Sí, porque ella nunca Lo regresaron en Amazon Entonces se hace cuenta No va a volver Bueno, pues la compro Porque la compré el viernes Precisamente el viernes Que salió el juego Este Y me había terminado Hasta el jueves Una cosa Y me llegó el lunes Yo busqué Yo busqué en tienda De Xbox y I De Xbox y I De Play no En física De Play la tenías que haber apartado Y en Play está imposible ¿Y qué trae para que toda la pandilla? Muñequito Muñeco Muy bonita Trae una figura Monedas Trae tres monedas Trae también un mapa Ok Que es como tipo ¿Papel de arroz? No es tela No, no es papel de arroz Mantel O sea, se ve como Si fuera la impresión Así como de ese tipo Un papiro, ¿no? Ajá, como si fueran papiros De cuenta Viene también un 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 Steelbox Trae Steelbox También que trae como Un arte ¿Starbox? Un arte muy bonito Y Ah, y trae Ajá, trae el soundtrack Descargable Y también trae un libro De arte Y también trae un librito de arte Que está bonito Porque de hecho La parte de afuera Es como de tela Es tela impresa Entonces se ve como si fuera Sí, está bonita la edición O sea, sí valía la pena Sí, y la verdad es que Por el precio Está bastante bien Porque ¿Qué es la figura? Dos quinientos Creo que costaba Dos quinientos Sí, está bien No, si yo la veo en O si llegar a regresar En Amazon Bien Pero en Activision Sí, por supuesto Híjole, es que Yo fíjate que No tengo muchas en Xbox Y ya ahorita con Digo, está bien en Xbox Yo no quiero Porque también Como que primero dije A ver, ¿cuál sale mejor? La quiero en Switch La de Play 4 Pro O en el Xbox One X Y prácticamente Es la misma, ¿no? Fue así como de Ah, dije Entonces no hay como Ningún problema Y dije, bueno Los demás todos los tengo En Play Pero dije, bueno Este por ser como Otra franquicia Puedo empezarlo aquí Yo también Necios Es que From Software Se juega en Play From Software Se juega en Play From Software Sí, yo también estoy Feliz y enojado O si no, ¿sabes qué? Voy a acabar Comprándole el Standard Está bien, se vale No tiene que ser collector Yo digo collector Porque la neta No, si yo la quiero Y el arte que trae la caja Está bien verga Y las monedas Y todo esto Y está bonito La presentación Y todo Está muy bien hecha Que Ahorita que dije Bueno, eso igual En la sección de cine Ajá Ah, ok A ver tú, Gómez Igual Un minuto tienes Ya estaba jugando 12 segundos Se acabó Ah, hasta cuando Haces Creed Remastered El 3 Ah, ok, ok Haces Creed 3 Remastered Este, está muy bien, ¿eh? Está bastante bien Pues están bastante padres Por ejemplo, yo jugué también La Ezio Collection La de HD Y todo eso Se juegan muy bien Pero este sí se siente Que le metieron más manita Y todavía mejor Ay, cómo me quedaron esos Fíjate que las animaciones No tanto Ya lo van a leer en la reseña Sí, hay cosas que se sienten Como viejitas Sí Pero se juega mucho mejor De lo que uno se imagina, ¿no? Y le vamos a hacer gameplay ¿Verdad, Gómez? Este, este Me encanta comprometer Igual ya vivo aquí Entonces, sí Sí, Gómez también Ya vive acá Gómez, ¿sí vas viviendo aquí Como cuatro años? No Como tres, ¿no? O sea, de que de veras Venga, venga, venga Más Ah, bueno, de que lo conozcan Ok De que lo conozcamos y más Pero de que venga, venga, venga Pues no tanto Que ahí yo quiero contar Cuando conocí a Ro Ah, no, no es cierto Nos conocimos en E3, ¿no? En E3 Sí Sí, en la Madrid Y de hecho Nos chingamos un 6 ¿No se conocían antes? ¿No se conocían antes? No, nunca lo había visto O sea, había escuchado de él Y sabía que era Gómez Y había, creo, interacción En Twitter y así Sí ¿Se besaron? No, no, pistemos chingones Oye, me encanta que Ves que yo luego Les pongo ahí a casa O sea, que es un mame local Y 80 likes, güey No, ya hay unos que me insultan Que cómo, cómo es posible Que les puedes Güey, cómo me encanta Así de duro Pero ¿Qué te metes en nuestros mames Nuestros mames locales, idiota? Porque cuando compramos Ese sitio de chelas Yo aparte compré Te para dormir ¿Yo dónde estaba? Tú estabas ahí Fuimos al Target juntos Nada más que tú ya andabas De Doctor House así Con tu paraguas de bastón O no recuerdo ¿Qué traías de bastón? ¿Qué? ¿Qué paraguas de bastón? Y nos quedamos juntos Y falló una noche nada más, ¿no? ¿Qué fue una noche? Uno o dos, no me acuerdo Ese estaba bien Pero el mío El otro estaba verguísima, güey Estaba La neta sí estaba chido El nuestro estaba ahí Junto a los Homeless No es cierto El punto Sheraton de Downtown Claro que no Era el Sheraton de Downtown No tienes nada que quejarte Para tu mame Para tu mame Y tenía una suite Pero había un chico de Homeless Y tenía una suite para él solito Y casi siempre te pagan Una buena habitación Me trataron, no puedo quejarme De que me hayan tratado mal Para nada Cállate Me trataron muy bien ¿Dónde me quedé, güey? No Este sí estaba Compañía de videojuegos Malagradecí En la lista de Malagradecí Gómez estaba en un lugar feo, güey Sí, no, yo sí estaba En un lugar horrible Sí estabas en un hostal, ¿no? Sí estaba en un lugar feito Ah, no Hombre, pues es que yo no viaticaba O sea Es que Gómez nada más fue La mura de hambre Ajá O sea, Gómez sí fue De yo voy por De yo lo quiero vivirlo Y la neta nos hizo un parote Y en ese tres El gómez, ¿no? Sí, no, definitivamente Claro Entrevistó a su gemelo Ahorita hablando de eso También Entrevistó a mi gemelo Alguna vez también En algún momento No mames, sé que se siente de tres Sé que no sé qué Increíble se siente Y yo, es muy chido Pero es una chinga Es energizante Y la gente se como de Mames, o sea, ¿cómo que no vas? No sé qué O sea, como que de repente No dimensionan todo el trabajo Voy a atacar a mis colegas Porque mucha gente Que yo conozco del medio Dicen Ay, no, es tres Ay, qué hueva Ay, no Ah, no, no, no Mámenla entera, güey No saben lo increíble Que es ir de tres Se siente una adrenalina Chingoncísima Todo Downtown LA Todo el centro de Los Ángeles Está vestido de tres Entonces, o sea, hay ambiente Dentro del Convention Center Y alrededor del Convention Center Entonces Y también Sí es increíble Y si te gusta este desmadre Por supuesto Para los que nos gusta este desmadre Sí, para alguien que Y además de ir así A trabajar Que ahora ya puede ir el público Antes no Pero ir a trabajar Es mejor Dices A huevo O sea, es que A veces se dice como de De chiste Eso de Es que no van a estar jugando A las putas doce de la noche Escribiendo O cual jugando Pero al final lo disfrutas O sea Bueno, padrísimo Aunque estuviste jugando Starlink A mí Starlink Me encanta En el momento Agobo Cuando saliste Te acercaste No, fue Fue bastante simple Mi experiencia con Starlink Además vi la de Switch Imagínense el build De Starlink De Switch En E3 Y ahora ya También Falco También iba a salir No, también sale ¿Sale Falco? ¿Sale ya? No lo puedes usar Pero sale Sale Que bonito Yo estoy jugando Crafted World Ah, esta madre, ¿no? Sí, ¿qué tal? Y The Division No, qué hermoso Bueno, no, ya estuve Leyendo tus tweets Ahí el fin de semana De que esto es una cátedra De que Ah, está bien Es que Ay, sí, güey Es que ahí te va Es que ahí te va Creo que Creo que mucha gente Está incomprendiendo Crafted World Creo que Creo que Le decía a Gómez Que Crafted World Más bien es un juego Como de formación O sea Es ideal Para alguien Que de veras Ignora por completo No solo Los plataformas en 2D Sino en general Cómo un videojuego Se comunica contigo Entonces Crafted World Justamente El nivel 2 Como que Te dice Ah Este, llegas Si me pagaran ¿Por cuántas veces He escuchado el nivel 2 En estas horas? Ah, sí Llegas a una orilla Lo leí en Twitter Llegas a una orilla Y este Y ves un hueco Con plataformas Y dices Ah, pues el hueco Ah, me caigo No, o sea Si no brinco bien Me caigo Y además Me caigo Y veo que hay más cosas Abajo Entonces el juego Te está enseñando dos cosas Si llegas a un pinche hueco Y te caes Algo va a pasar Y además Te está diciendo Puede que haya más cosas Además de las que tú ves En tu plano O sea No eres omnipresente Dentro del juego Y después el juego Hace lo mismo Nada más que si te caes Ahora sí te dañas Ah, sí Y después vuelve a hacer Lo mismo el juego Pero con plataformas movibles Y así en cada nivel Va introduciéndote Ideas chiquitas Pero como muy sustanciosas En cada nivel Y así podríamos decir Pues es que esas ideas Se pudieron haber expandido Como en cosas Muchísimas más amplias Pero el equipo Goodfield Ni siquiera buscó Nunca hacer eso O sea Es un juego No es el objetivo Es un juego formativo Es un juego que Si tienen un niño O una hija De Que está empezando a jugar No mamen Crafted World Debería ser Su prioridad Por encima De cualquier otra cosa Para que lo juegue Corte 20 años después Sí Sí No, pero Sabes que 5 o 6 años Exacto No, o más grandes O más grandes O inclusive adultos pendejos Sí, porque muchas veces No están como muy acostumbrados A este procedimiento De aprendizaje ¿No? De repente creo que Y natural es un aprendizaje natural Sí, que puede ser como Orgánico Porque sí, o sea De repente les puedes poner Un smash ¿No? Digámoslo así Y lo que quieren es ver A los personajes Madreándose Y ay, es que yo quiero Inciner World Porque me gusta Pokémon Inciner World Pero ya cuando empiezas Qué naco es Inciner World Sí, pero Tiene 6 años ¿Qué le dice uno, no? Sí, mijito Pero de esa De esa generación ¿Quién estaba bien, güey? ¿Y el Inciner World? Ajá No, ya ni el hice yo, güey No, y no nada más de niños, eh O sea, incluso Estaba feo Incluso lo Para gente que no juega tanto O eso Es ideal Y todavía Si le das la vuelta A la tortilla del juego No mames, cabrón Sacar el 100% de esa madre O sea, limpiar bien niveles Buena suerte O sea, sí tiene su capa de complejidad Para quien la sepa Y lo de los puchis, bebés No mames A lo que te voltean el nivel, güey Qué increíble esto es Es lo que más me ha gustado 5 minutos Después te dan 3 Pero sí O sea, es este Y si ustedes están interesados En diseño de videojuegos También No mames Agarren Crafted World Para que vean Cómo se construye un juego Que puede parecer sencillo Como en la capa Y todo encima Pero que tiene estas cosas Que Pues mucha gente En IG En su conclusión fue Pues sí, tiene grandes ideas Pero me aburrió Porque está muy fácil Ay, pues chúpala Ay, ca Por eso le dan la razón La matriz ahí Luego de IG De pronto Saca cosas Ay, Sekiro Es muy difícil Es que no puede ser Los titulares que se echaron Forbes También el fin de semana Forbes quiere a sus fans Deben poner el modo fácil En Sekiro Ya me imagino Es como de que A ver, ya sale un juego difícil Oye, ¿cuál fue el artículo Que hiciste Cuando salió el anterior juego difícil? Este, ah, ok La misma idea Pero con eso Porque le fue bien en visitas ¿No? Es que Y aparte Si te imaginas Al señor así Aventando el control Contra la televisión Diciendo Ya no, ya no, ya no Que al editor se lo curra Y otra que alguien arriba Le diga que sí Es nada más Vamos a salir Vamos a publicarlo Es nada más una pérdida Es como si este señor Me hubiera permitido publicar Lo de No Man's Sky Fue Juan M Y Juan M te dijo Que en él Sí Y yo estuve de acuerdo con él No sé la neta En el momento Bueno, ya Pero sí estuve de acuerdo con él Este, sí Y me sorprende mucho Que pierdan Que esta gente que habla de juegos Pierda como tan de foco, güey Los objetivos de un juego Porque creo que primero Tienes que decir A ver, güey ¿Qué buscaban con este juego? Yoshi's Crafted World No busca revolucionar Los plataformas en 2D Ni nada por el estilo Y aprendes mucho Es un juego formativo Es un juego que Te enseña todos los hilos Que tiene Y literalmente, güey Te enseña los hilos Que tiene de cómo funciona todo Cómo está puesto todo Por qué está puesto así Y todo eso Entonces Se me hace valiosísimo, güey Que existan este tipo de productos Sí Y nuevamente La onda de La esencia de cualquier juego Que es este La onda lúdica Creo que ese es el mayor cierto El cartonismo y la manualidad También no es como casualidad, güey O sea Que veas cómo está hecho todo Sí, y habrá muchos Los que la neta Por ejemplo, a mí Yoshi No me late, güey No, está bien No me late, pero Antes date ese dinosaurio verde Con voz de bebé Y que podría formar parte De ese club exclusivo De dragones puñetas La neta ¿Tú crees? Podría formar parte O sea, podrían hacer Como unos Power Rangers El Spyro ¿Dragones puñetas? ¿Es Spyro? Yoshi no es dragón Es un dinosaurio Podría ser reptiles puñetas Ok Reptiles puñetas Sí, es chingón Pero Sí, hay que reconocer Que tiene bueno ¿No te gusta Spyro, miro? No, pinche Dragón puñetas Tiene bueno Nuevamente Nuevamente Mi corazón Es que, güey O sea Su remasterización Ya lo he dicho Su remasterización Está bien chingona Sí, porque al principio Pero el pinche Diseño de ese pinche Spyro Aunque hable en español Latino Es morado, güey Pero bien que lo nominaste No, a tu pinche lista De juegos del año Ahí estaba el dragón puñetas O sea Y aparte En la de este año Tal vez hubiera estado Esta madre Pero el pinche Es verde No, y los dragones Que te vas encontrando También puede ser Este azulito y rojo Morado creo que no Pero ¿Hay negro? No Y el rojo Y el rojo Y el negro Y a Yoshi negro Y cuando se te morían Dices Hijo Muerto por dentro Sí Pero ahí está Ahí está Crafted World Si a ustedes les interesan Todos estos temas De los que les hablé Está bien Si son fanboys de Nintendo Evidentemente también está bien Si van a escribir Algo sobre Apreciación de videojuegos O crafting de juegos ¿Buen ejemplo? Es muy buen material Te lo juro por Dios Pero bueno Vámonos a nuestra siguiente sección Porque el mundo está enloquecido Por un morado Que es el perro Bermúdez Porque también tenemos Algo de cinéfilo Charlamos un poco Del séptimo arte Ya estamos de regreso En Atomics Podcast 223 Ya con nada de tiempo Porque pues siempre Nos extendemos de más Es que está bien chingona La plática Sí Oigan Pellis Hubo Esta semana Hubo Caos Caos Hubo conflictos humanitarios Porque salieron a la venta Los boletos Para Avengers Endgame Yo me enteré Como hace una hora No, no es cierto Me enteré cuando empezó Todo el mundo Todo la noche Fue el mamá Tres de la mañana Y ahí mi amigo El Argelio publicando El Argelio Pichete Cinépolis Culero Hubo un pedos No podrás Se cayó Se cayó Las plataformas De Cinépolis Y de Cinemex Por ahí hay videos En los centros comerciales Puros ARCs ¿No? Sí Y había Estampidas humanas En algún cine no sé en cuál específicamente En Ángel López Incluida Puebla Se abrió Se abrió la taquilla Así física Para que la gente Comprara su boleto No, pues abrió el cine Y todos Hoy va a estar tranquilo No Ah, ese era Tacubaya A las siete de la mañana ¿Ya compraron sus boletos, no? No No, yo les dije Voy a comprar Después de comprar Dije Ah, ya la ves Ya la veo Los boletos Ay, que no me importa Tupam No, yo no Yo no soy fanática ¿Argelio ya consiguió? ¿Como para comprar eso o no? Ah, voy al día siguiente quizás A la primera Y además Es que los spoilers ¿Cuáles spoilers? Todos sabemos cómo va a acabar Van a ganar los buenos Van a revivir a los que se murieron Y seguramente se va a morir Y el señor Morado se va a morir No, nadie se va a morir ¿Cómo se muere? Seguro, güey No lo imaginé O lo van a aprisionar Ajá Exacto ¿No se va a morir? Lo van a cerrar Porque en la pasada ya ganó Exacto Entonces aquí tiene que perder En la zona fantasma Como si fuera Superman esto Yo ni veo eso Y ya sé cómo va a acabar Ni sé qué pasó No se sorprendan Ni me acuerdo bien De la primera de Avengers Yo no me acuerdo De la primera de Avengers O sea, cuando llegué A la pasada ¿En la que se conoce? En la pasada No, en la pasada Ah, ok En Infinity War O así como de Ay, ¿qué había pasado en lo anterior? Pues quién sabe Da igual Da igual Es que no hay como muchos huecos que llegan Da igual Tampoco, o sea Da igual Entiendo el fenómeno que ahora remunerda No, está bien No me malinterpreten Sin embargo No creo que les cambie su vida Ajá Ver este A mucha gente sí A mucha gente sí Me imagino a los Pero hay alguien que va a decir A los chavillos de 13, 14 años Que les está tocando todo esto, güey Sí va a ser algo que le van a contar a sus hijos Los va a marcar Los va a marcar Pero no al punto de De decirte ¿Quién sabe? Te llamas Steve Yo creo que eso Steve Ryerson Eso decían mis papás de Mario Bros Y sí, al final sí, güey ¿Y al final? Sí, quién sabe, güey ¿Qué quieres ser de grande, hijo? Señor Morado No, nada más estoy intentando ser empático Tiene razón Tiene razón Yo quiero ser tan O sea, acabar con la mitad Ya que lo puso en contexto así No, no de eso, güey O sea Bueno, uno nunca sabe a dónde A dónde va a llegar O sea, gente que sí le está entrando en el cerebelo Y para bien, ¿eh? Lo estoy diciendo para bien O sea que Igual hay pandemia Va a haber gente que va a querer ser animadora O va a querer ser O va a querer hablar de cine O va a querer lo You name it O va a querer abrir canales de YouTube O no sé Algo, algo, algo O sea, va a inspirar gente Yo creo que seguro, güey Ok Qué padre No Pero, este, nos va a marcar No, nosotros medio Nos vale madre ¿Ya salió la peli de Tolkien? No, todavía No, sale creo que a mediados de año La de Tolkien Que se me hace que va a estar chafarro No sé por qué tengo ese perecimiento Creo que va a ser así un poema para los fans Ajá De, pues porque es su vida Bueno, justifican eso así como Es que es un poema para los fans Pero está mal hecha, ¿no? Exacto ¿De qué sirve? Si está mal hecha Aunque sea un poema para el fan Como Freddie Mercury Como Bohemian Rhapsody Sí Está mal hecha Es un poema Gran final, pero pichip Gran final Pero todo lo demás está horrible Pero, ya, ¿verdad? No hay nada, no hay otra película De así No, eh Salud Shazam Shazam Que por ahí, este Estén al pendiente Porque va a salir la reseña de Genatomics ¿Ah, sí? Claro, te hablé, güey, te dije Ah, sí, perdón, perdón ¿Así como de qué? ¿Qué? Sí, ahí Escrita Ah, yo también me quiero Escrita de la mano de un conocedor ¿Pero qué? ¿Hay que traer a Argelio o qué? ¿Él la vio? ¿Podrías traerlo, eh? Pues ahora la próxima semana Él la vio, él la vio Estuvo ahí ¿Y también lo llevaron a Six Flags? No, no, no Esa fue otra cosa ¿Por qué? ¿Qué pasó en Six Flags? Estuvo ahí mi amigo Zachary En Six Flags ¿A qué hubo? Zachary Blanco Y va ahí Hubo yo No pudimos ir a ese Una disculpa A nuestros amigos de Warner Pero Zachary White No, no, no Mames, pinche, güey ¿Cómo que Zachary White? Es muy vulgar Perdónalo Bueno Perdónalo, Pam Y estuvo también este Kroll director Por las vulgaridades Ahí el equipo de Salte por favor No necesito En palabras de ARG Dicen que está chida Cosa divertida Cosa chula Cosa bella Muy bien Ahí, chequenla Esther Cone Se estrena esta semana El viernes Cinco de abril Junto con Sí, dicen que está cagada Con otra cosa No sé si Con Star Wars Con Pet Sematary Exactamente Cementerio maldito Que se ve Nada más de decirlo No te voy a decir Se ve chingona Fibras del cuerpo Se estimulan Oye, ya viene el trailer De Star Wars La próxima semana Se estrena Hellboy También Y Star Wars Y viene la segunda parte Trailer de Star Wars Sale la próxima semana Tranquilo, tranquilo El mundo oculto de Sabrina Star Wars ¿Sale ya Sabrina? Ya sale la segunda parte Oigan, pero ¿qué voy a hacer? Porque ya voy a acabar Gianni Versace No me he acabado ¿Pero ya casi? Ya dos capítulos Perfecto Y me iba a saltar a Colosio Dicen un copa que está bien buena No, no voy así Dicen que no Dicen que está bien verga Me gusta la historia reciente de México Está chingona Tun, turun, turun, tun Tun, turun, turun Y es que al final se muere No, más bien se muere ¿Pero ahora qué espero Sabrina? Ya viene Game of Thrones ¿Quién viene Game of Thrones? Este abril viene cargadito Oye, a ver este Sí, está perro Cabrón ¿Quién se va a quedar con el trono? Al final No, pues Sansa Yo también digo que Sansa Voy con Sansa A mí me gustaría que da nariz Pero No, está tan muerta que no lo puedo creer Pero Y es que Está más muerta que Salió un teaser No, pues ya Es que ya empezó la guerra Y esto está interesante Este fenómeno La tele ya está peleando Con el cine directamente Porque salió un teaser Para anunciar la preventa De Avengers Y dijo Game of Thrones Ah, sí También voy a El primero y el último capítulo Va a estar en el cine Y vámonos Y si sacar un teaser Como nada más Y les voy a adelantar Aquí en Atomix vamos a tener boletos ¿Ah, qué? Y ahí van a estar Y fíjate que eso sí Sí se me antoja robármelo Y ahí vamos a estar Yo creo que sí Sí, seguro Oye, estaría bien una Vamos a tener boletos Vamos a regalar para ustedes Está bien Y que vayamos todos Podríamos ir Hacer una transmisión de hola Por supuesto Sí, a huevo Me gusta Es que ver Game of Thrones en el cine Suena fucking a mí Y además de que Esto va a ser de una hora y cacho ¿Eh? Esto va a ser Estos capítulos son de una hora y cacho El primero creo que es de 54 Sí El último El último sí ya son 6 horas, ¿no? Sí, el último son de 80 minutos creo En el cine Son 6 horas 50 minutos en el cine Listo, vámonos Vámonos Escuchando a ese hombre de allá Se acabó el Atomics Podcast esta semana Ya dije, estoy enamorado Muy bien Yo también Ya la tengo en el backlog Ay, yo ya acabo de ver The Office Justo hoy me toca ver los últimos dos capítulos Seguro voy a chillar como Un poquí Un poquí Este Gracias, Gummers No, siempre es un placer Gracias a todos Nos vemos la próxima semana Espero Ro Oye, un placer ¿Cuándo regresas? No, pues cuando me inviten Recuerden invocarme Sangre de Cabra Y el Pentagrama Y yo con gusto aquí aparezco Con gusto aparezco Y cuenta con esa recién de Mortal Kombat Con mucho gusto Gracias Ro Pero todo, güey Todo Tú sabes perfectamente lo que significa reseñar un triple A Pues nada más, si me aguantas de tiempo Porque tengo que cumplir el compromiso Yo con gusto vengo a cotorrear Mandamos embargo Y nos apegamos Ahora, ahora, échamelo Gracias Pam Gracias a ustedes Vamos a ir a ver Ay, oye, sus Twitter Arroba y Romanol Arroba y Romanol Arroba, arrodo, que bajo él, que bajo vikingo Arroba, clorato de potasa Me encanta el Twitter de Pam El más chico es el de Pam Sí, sí, sí Sí, sí Arroba y Romanol Gracias por ver el video.